Proverbios 28. Traducción al lenguaje actual. Haz el bien y bien te irá. El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye, aunque nadie lo persiga. En un país lleno de maldad, todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. El pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. Los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios demuestran que sí la entienden. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. El que es inteligente obedece la ley, El que todo lo malgasta, llena de vergüenza a su padre. Al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Aunque el rico se crea muy sabio, El pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. El triunfo de los malvados espanta a todo el mundo. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. El gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar, Pero el que no lo hace vivirá muchos años. El que mata a otro no merece ayuda. Tarde o temprano le pasará lo mismo. El hombre honrado quedará a salvo. El de mala conducta un día caerá. El que trabaja tendrá suficiente comida. El que no trabaja acabará la pobreza. El hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiere hacerse rico no quedará sin castigo. No acepte ser testigo falso contra ninguna persona, porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Quien solo vive pensando en dinero acabará más pobre de lo que se imagina. El tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. El necio confía en sí mismo. El sabio se pone a salvo. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Cuando triunfan los malvados todo el mundo corre a esconderse. Pero cuando son destruidos prosperan los hombres buenos. El, laoya, 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 laoya. El que manda a su madre en sí mismo. El que no ayuda a su madre en sí mismo. Gracias.